Tenga cuidado, la Profeco ha lanzado una alerta respecto a la reutilización de plásticos para comida ya que puede ser peligroso en la salud. Reutilizar los envases de crema o yogurt para guardar o compartir comida es muy común entre los mexicanos y apenas hay que abrir el refrigerador para comprobarlo. Pero hay que considerar que los envases son de un solo uso por lo que cuando se utilizan más ocasiones se pueden deteriorar o agrietar, incluso casi de forma imperceptible. En el caso de los alimentos, la Profeco indica que se convierte en la entrada de bacterias. Lo recomendable es que conserve los alimentos en recipientes creados para ello y cuando sea posible les dé otro uso a los envases, por ejemplo, para guardar objetos. Cuando se ha almacenado en dichos envases carne o pescado crudo, se corre el riesgo de exposición a la contaminación cruzada, que es la transferencia de microorganismos como bacterias, virus y parásitos. Lo mismo con los alimentos grasosos o que dejan residuos que no se pueden eliminar por completo. Los vasos de yogurt o crema son de poliestireno y se puede reciclar en vigas de plástico o macetas. Los productos que se elaboran con este material se destruyen fácilmente y esto facilita la lexivización del estireno, un posible cancerígeno humano. Por ello tome en consideración la advertencia y si requiere guardar alimentos, adquiera recipientes que son para ese fin.